¿Qué tal mis amigos? Aquí Juan Canchari para saludar al mundo entero, principalmente a mi pueblo chancayano, deseándoles una feliz navidad y un año nuevo lleno de salud, realizaciones y mudanza de actitud. Al mismo tiempo, pido que las autoridades tomen conciencia y empeño en la construcción de un bien común, por medio de políticas públicas, respetar los derechos y dignidad de las personas chancayanas. Que Dios les bendigue. Muchas gracias.